¿Cómo saber quién puede orientar a un padre para que identifique correctamente los problemas de conducta de sus hijos? Es medio, no, lo chequeado, obediente y muy tranquilo más que nada y respetuoso. Bueno, como todos los niños, ¿no? Es travieso, es inquieto, es muy inteligente eso, sí. Nada fuera de lo normal, considero. Todos los padres tienen una percepción de sus hijos. Algunos pueden tener un diagnóstico muy acertado, pero también hay quienes solo ven en sus hijos lo que ellos quieren ver. Hay dos extremos, generalmente, uno es que son padres sobreprotectores y que de pronto niegan cualquier conducta que pueda ser violenta de su hijo. O dos, que son padres que quizá son violentos a su vez con su hijo. Es un sistema de negación que se da muy frecuentemente. Los papás desconocen a sus hijos. Ya no se han dado la oportunidad de conocerlos. Hay niños y niñas con problemas de conducta de agresividad o de carácter social que no son debidamente tratados, ya que la propia familia no lo admite. De pronto los papás conocemos tan poco a los niños que de pronto no nos damos cuenta de qué actitud, incluso física, puede estarte dando ya un dato de que algo está pasando con tu hijo. No son traviesos, son más bien sanos, les gusta jugar. Lo primero que tienes que hacer es aceptar tú como padre cuál es tu rol. Cuál es el rol que tienes que desempeñar. Y como padre el rol a desempeñar es el de guía, es el de tutor, es el de acompañar todas las acciones de tus hijos. Los padres de familia que niegan categóricamente los problemas de sus hijos tienen un comportamiento que también responde a un factor. Las madres o padres en realidad están negando que sean malos tutores. Y entonces cuando le sugieren modificar, llevar, buscar apoyo, esta angustia es tal que el padre primero niega que es lo que está pasando, no da oportunidad ni crédito a que pudiera darse el caso, y en último lugar se aterra de que alguien pueda incluso evaluar su trabajo como padre. Pero quiero decirles que de 10 padres con los que hablemos, uno toma cartas en el asunto, aunque por escrito ya se le haya solicitado esta evaluación. Jacqueline ha sido maestra y director en diferentes planteles. Ha experimentado situaciones de agresividad entre sus alumnos, lo que es importante poner al tanto a los padres de familia. Sin embargo, a veces las respuestas de los tutores no son las esperadas. El comentario de la mamá, por ejemplo, del día de ayer dice, pues sí maestra, sí la creo, porque también así se porta conmigo. Pero no hacen más para ayudar a los niños. Actualmente hay un conflicto muy grave entre los papás y la escuela. El asunto es que los papás de pronto no dan crédito en absoluto a lo que la maestra pueda indicar. Por mucho que cueste, es importante aprender a aceptar la realidad y reconocer la posible problemática que rodea a los hijos, ya que se pueden afectar varias áreas de su vida. La académica puede ser una, la social puede ser la otra, la familiar puede ser una más. Carlos Ávila, Foro TV El asunto es un juego de Dios El asunto es un juego de Dios La verdad yo sería un juego de reportedreso.